y luego aunque no hablemos habitualmente de él lo cierto es que pipi no sé si os recordáis takuhiro nakai es la joya de la cantera del real madrid que se emplea en el juvenil anormalmente que además estuvo la pretemporada en el stage de verano haciéndolo con el real madrid con el primer equipo bueno pues acaba de renovar hasta 2025 con el equipo blanco y dejadme que os diga que no sólo es una promesa sino que para mí va a ser uno de los jugadores a tener en cuenta para el futuro puesto que además ya firmó por la agencia de jonathan barnett la misma que la de gareth bale y precisamente por sus habilidades futbolísticas es un jugador que está llamado a ser uno de los grandes el chaval tiene la verdad es que apenas 18 19 años y bueno pues como digo tiene un futuro brillante yo ya no os puedo decir evidentemente si va a ser en el primer equipo o no pero desde luego lo cierto es que lleva una carrera parecida a la de taque fusa cubo muy probablemente a lo mejor no termine en el real madrid en el primer equipo pero sí que quizá en algún otro equipo de la liga pues o bien cedido o bien traspasado son de hechos de esos chavales que lógicamente empiezan su carrera desde pequeñitos en el real madrid pero el gran problema es que al final cuando llegan el primer equipo pues se ven taponados evidentemente este chaval durante la youth league llegó a salir en the guardian el diario inglés que le incluyó entre los 50 mejores futbolistas del momento con lo cual tiene desde luego tarjeta de presentación como para decir oye mira que yo estoy aquí y tengo unos números que asombran así que bueno pues en este sentido veremos a ver cómo los utiliza qué tal será pero de momento su vinculación el real madrid estará hasta 2025